Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video más de Maestra de Letras Mi nombre es Diana y en esta ocasión les quiero platicar de un libro que me ha encantado Y les estoy hablando de Erase una vez de Olivia Snow Ciertamente es un libro que me ha encantado y les voy a comentar de que trata Pues en este libro nos cuenta una nueva versión de los cuentos dadas clásicos Y ciertamente me encantó mucho ya que por fin una autora decide reinterpretar los cuentos Pero de una forma más moderna, más actual Que prácticamente nos muestra de que a nosotros en un día cualquiera nos puede ocurrir un cuento de hadas La forma en que esta autora maneja los personajes es increíble Nos demuestra que no solamente hay blanco y negro sino que también hay una gama de grises muy extensa Así que ciertamente se los recomiendo, por favor denle una oportunidad Los cuentos que hay en este libro son La Cenicienta, Caperucita Roja, Hansel y Gretel y muchos otros Pero ciertamente es una nueva forma de innovar en los cuentos clásicos Así que por favor denle una oportunidad a este libro Y algo que me dejó muy satisfactoriamente este libro es que Todos podemos vivir un cuento de hadas solamente que tal vez no nos estemos dando cuenta de ello Y bueno esto sería todo por esta reseña, espero que les haya gustado No olviden darle like a mi video y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!